Ismael Elmayo Zambada fue llevado a territorio estadounidense contra su voluntad y Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente, afirma el embajador Ken Salazar. Revela que Estados Unidos no gastó recursos en la operación, que fue entre cárteles y asegura que desde el minuto uno se tuvo comunicación con el gobierno de México. El avión de Donald Trump sufre una falla mecánica cuando se dirigía a Montana y es desviado a un aeropuerto cercano a las Montañas Rocosas, informa personal aeroportuario. El equipo de campaña del exmandatario no se ha pronunciado sobre el incidente. Y Maneke Liv gana el oro en París 2024 en medio de la polémica sobre su género. La boxeadora argelina derrota 5-0 a la china Yang Liu en la final de la edición huelder del boxeo femenino. G Balvin está de regreso en la escena musical con el tema Stalker, que interpreta a dúo con el cantante de regional mexicano Karim León. El colombiano recién estrenó su nuevo álbum Rayo, en el que también cuenta con las colaboraciones de artistas como Sion, Quevedo y Ryan Castro, entre otros.